Rosa Más de Mil Que triste me siento yo Desde el día que se fue Para nunca más volver Me consuela mi vivir Será un mal sueño y pesadilla Él era mi gran amor La razón para vivir Sin él no sonreiré Suspirando viviré Será un mal sueño y pesadilla Será un mal sueño y pesadilla Que me pasa, que me pasa Que frío siento yo Que me pasa, que me pasa Si está brillando el sol El dolor llegó a mi corazón Cuando se alejó de mí El dolor llegó a mi corazón El día en que lo perdí El dolor llegó a mi corazón Cuando se alejó de mí El dolor llegó a mi corazón El día en que lo perdí Rosa Pastel Pastel Que triste me siento yo Desde el dolor Desde el día que se fue Para nunca más volver Me consuela mi vivir Será un mal sueño y pesadilla Será un mal sueño y pesadilla Él era mi gran amor La razón para vivir Sin él no sonreiré Suspirando viviré Suspirando viviré Será un mal sueño y pesadilla Será un mal sueño y pesadilla Será un mal sueño y pesadilla ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Si está brillando el sol El dolor llegó a mi corazón cuando se alejó de mí El dolor llegó a mi corazón el día en que lo perdí El dolor llegó a mi corazón cuando se alejó de mí El dolor llegó a mi corazón el día en que lo perdí El dolor llegó a mi corazón cuando se alejó de mí